He pasado por la San Marcos, he pasado por la Federico Villarreal, he pasado por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. ¿Y ahí qué has aprendido hoy? ¡Nada! Le estoy diciendo, he pasado, nunca he entrado. Tú sabes, tú puedes meter siete huecos a un solo hueco. ¿Siete huecos a un solo hueco? ¡No se puede! Sí, se puede. A ver, ¿cómo siete huecos a un solo hueco? Agarra una flota y métetela. Gracias por los aplausitos, a estos dos grandes jóvenes que están empezando el arte más difícil. Este es el arte más complicado, hermano, que requiere el trabajo de hacer reír, de hacer divertir. ¿Cuántas personitas vienen con problemas? Algunos vienen de repente, caramba, un poquito desubicados, otros vienen con alteraciones mentales. A veces salimos del hogar, preocupados en el agua, en pagar la luz. Los útiles escolares, los que tienen cuatro, cinco, seis hijos. Y si están estudiando, qué complicado, una sola lista. Y a veces rezamos que tres vayan al colegio en la mañana y tres vayan en la tarde para mandarle con los útiles a los de la tarde los que usaron en la mañana. Es complicado. Sí, mi hermano. Hay cuánta gente que está cabezona que todavía no termina de comprar los útiles escolares, por último. ¿Sí? Valgan verdades. Todos venimos con problemas. No vayan a pensar que porque yo sea cómico mi vida es un chiste. No. Yo también tengo problemas. Yo nada soluciono con contar un chiste. Hay gente que cree que porque uno es cómico, nuestra vida toda es alegría. Yo llego a una tienda, señora, deme dos lapiceros, un cuaderno, y ahí va el primer chiste. Cóbrese. No. No. Nosotros también sabemos lo que es pagar, endeudarse. Sobre todo cuando no hay, mira, los niños, caramba, aquí abren la boca y te dicen, papá, quiero pan. Y qué padre es capaz de dar piedra a un niño que te pide pan. Hijo, hijito, acá no vas a vender nada. ¿Ya acabaste? ¿Acabaste? ¿Seguro? Quiero ver tu caja. Sí, sí. Cuando llora, ¿a quién le echan la culpa? Maldito, cómico ambulante. A nosotros, por culpa de nosotros, nos vende. Y estos niños, tú debes... A ver, quiero ver tu caja. ¿A ver? Te han quedado cuatro. Ya, cuatro personitas que tengan uso de 50 y una vez se chore, por favor. Cuatro personitas con uso de 50. Ya, allá el señor te llama. Barra, barra, barra. Barra, barra, barra. Oye, hermano, yo he vendido bodoques. Yo he vendido bodoques. Cuando yo tenía nueve años, mi madre iba a la vecina. Mi mamá nos avalaba, vecina, para que mi hijito vaya a vender marcianos. Luego es que yo me crié sin padre. Mi madre fue padre y madre para nosotros. 50 bodoques a mí, 50 a mi hermano. Nos íbamos, nos sentamos en la cancha deportiva. Y mientras mirábamos como Juan Pelota, nos íbamos comiendo los marcianos. Sí, así nos comíamos los marcianos. Al final le vendíamos 10 marcianos y 40 nos comíamos. Fregamos era para llegar a la señora y entregar la caja de los marcianos. Y entregar la cuenta. ¿Qué hacíamos? Tocamos septiembre, dejábamos la caja y nos íbamos corriendo. Al siguiente día nos caía un baltazo de agua a las 5 de la mañana a 6 de la mañana. Era mi madre porque la señora venía a reclamarle por lo que nos habíamos tragado los marcianos. Y no habíamos pagado. Uno de chiquillo, ¿qué no hace, hermano? Que sientas en la cancha deportiva, vendes manita que te tragas el maní y al final le no ven. Complicado. Pero así en la vida son cosas que uno pasa. He sido pájaro frutero. Pájaro frutero. Pasaban a veces, caramba, los triciclos. Lleve su sandía naranja casera. Y yo ahí corriendo, piando, atrás de triciclos. O sea, que yo iba a vender de chibolito. Naranja, naranja, todo por una naranja. Acompañaron 20 cuadras para regresar a mi casa y a la bolsa. Me venía llorando, pero en su pan no mi naranja. Que acabe su padre un marcianito. Chiquillo, hermano. Así vienen con la carita y con la provincia. Venimos así, pues. Venimos así con la carita y con la provincia. Venimos como piraña y nos vamos como tiburón. Si no, pregúntele a Toledo. Ese presidente fue la carita nacional. Hombre, esa mujer, la de Perón. No, cuando era mí no los daba zapatos. Yo era piraña. Se iba a ser presidente y se volvió tiburón y se fue. Dijeron que lo iban a extravitar, pero ya nos hemos olvidado hasta eso. ¿Acabaste? ¿Lo acabaste? ¿Cuál te queda? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? Ya, no seas cojoso. Te vas ahí en tu caja y vuelves a venir. No, son niños, hermano. Y es bueno cuando los padres enseñamos a los hijos a hacer autosuficiente tempranidad. Porque van aprendiendo a valorar las pequeñas cosas que van consiguiendo con esfuerzo. Porque los que sin esfuerzo consiguen, ¿cómo las vuelven? Le das una zapatilla, 200 soles a tu hijo que no se la sudó. Así le roben, lo chorén, no lo siente. Pero al trabajar en casa, ha de sudársela, ha de sudársela y dale 100 soles y dile que se compre una zapatilla. A ver si va a querer pagar 100 por una zapatilla. Y él va a decir, me sacaba el ancho. He luchado. Son 100. Mira, yo tengo puesto una zapatilla de 40 soles. 40. Pantalón de 35. Un polo que me ha regalado producciones 365. Y ahorita gracias a una madrecita me ha regalado este gorrito por mi cumpleaños atrasado. Y un polito, pero ese es bonito. Cuando hay gente que se acuerda al menos de hacerte un pequeño regalo. Bueno, al menos cuando te ganas el cariño, pues. Es igual en el barrio. Tú eres un pata que te ganas el cariño en el barrio cuando caramba te sucede algo. Hoy se accidentó, Manuel. ¿Quién? El patista que ayuda a cruzar a los niños, a la buena, a la pista, ¿sí? El que los hace jugar, les enseña deporte a los muchachos. Pero ese no tiene familia, pero se ha accidentado. Vamos a verlo en el hospital. Vamos a verlo en el hospital. Yo pago el cariño de ellos. Yo de regreso. Ya, vamos. Llegan al hospital. Hoy se muere. Y ahora, ¿qué hacemos? No tenía casa. Ya, yo pongo la casa para el velorio. El otro, ya, yo cito a mis amigos para que sean parte de la familia. Ya, yo contrato cuatro cojones para que lloren. Para que lloren en el velorio. Ese es cuando tú has sido bueno, pues. ¿No? Te compran tu cajón, compran todo. Pero si ha sido mal, lo va a ser. Hoy murió Manel, ese güey. Paraba gritando a su mamá. Se vendían los patos de los vecinos. Rompía la ventana también de los demás. A mí casi me vio el otro día. Ese era una vacuna. Llegaba borracho todos los días. Pegaba a los niños. Abusaba de los abuelos. Ah, que se vele solo ese cojón. Hay un dicho en la vida. Tus buenas acciones te definen. Sus acciones te definen como ser humano. En la vida te tratan como tú tratas. En la vida aprendes a vivir como vives. Entonces, si vives mal, pues terminas mal. Y en lugares malos siempre pasan cosas malas. No creas que en un bar, en una cantina, te van a pasar cosas bonitas. No. Suceden cosas malas. Pasan cosas malas. Encuentran mujeres malas, pero que son buenas. No sé si me dejo entender. Y cuando tú llegas a casa, la mujer te reclama. Ya llegan borrachos, todos chupeteados. Está bueno. Es un lugar donde hay mujeres malas. Pero tú te alejas. Bueno, señores. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hola camarógrafo a mi lado, que ha venido temprano. Y diga. Este camarógrafo me hace matar. Me hace reír. Van a disculpar las cositas que traemos acá. Estamos en el año 2023. Y vemos que no hemos cambiado mucho. Queremos que nuestro país cambie, pero nosotros no cambiamos. Queremos que el país cambie, pero no hacemos lo posible por enseñar a nuestros hijos a cambiar su forma de ser. Hoy día sentí un poco de tristeza. Me subió un micro. Llené, sí, hermano. Llené. Llené el micro. Puro escolares, hermano. Imagínate. Y a sábado, ¿qué hacen escolares al mediodía? Los asientos puritos escolares y los abuelos mayores, pasajeros, todos parados. Puro escolares sentados. Bueno, yo dije, bueno, tengo mi edad, po. Pero abuelos, ¿tú crees que algún estudiante se ha levantado a ceder el asiento o no? Subió una abuela de 84 años cargando una bolsita de cemento. ¿Crees que alguien se levantó nadie? Yo agarré y dije, ¿alguien que dé el asiento a la abuela? Y alguien gritó, ¿operación sueño? Todo se lo rieron. A ver si digo de nada sirve que aumenten los colegios, que hayan más universidades, academias, tecnológico, pedagógico y seis institutos, si no hay la educación que nuestros padres nos daban antes. Los padres decían antes, carapa, la letra sin sangre no entra. Una madre con una mirada dominaba a los hijos. Un padre con la mirada dominaba a los hijos. Una madre agarraba una chancleta y los hijos ya estaban haciendo la tarea. Un padre decía, correa, y los hijos ya estaban durmiendo. Ocho en punto de la noche, nadie afuera. Una en punto de la tarde, a la hora de almuerzo, todo el mundo a la hora de almuerzo. Y el que no estaba decía, caramba, y el que no tiene el entierro de su padre no tiene herencia. Ahora no. Mira todos los hijos. Ya no se ponen familia. Nos estamos olvidando de la familia por ese maldito celular. Maldito la hora en que inventaron esas malditas cosas llamadas redes sociales. Esa maldita de las redes sociales nos está volviendo brujos y miembros. Y Dios nos está dando joder. Nos están dominando. Ja, 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 mierda. Nos están dominando. Con esos malditos aparatos hay gente que duerme con esa huevada prendida. Sufre de insomnio. Su celular debajo de la almohada. ¿Quieren dormir? No pueden porque llega un sonidito. ¡Qué mensaje! ¡WhatsApp! ¡Mensaje! ¡WhatsApp! ¡Faibu! ¡Mensaje! ¡WhatsApp! No duerme. Se levanta a las 5 de la mañana con los ojos rojos botando baba. Parece vampiro. Con su celular va al baño. No sabe si va a mear o va a cagar. Pero él algo quiere hacer con el celular. Entran al baño. Se sientan con insomnio entre sueños y siguen con el celular. Él sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Se levanta. Se va a su cuarto. Se echa a dormir nuevamente. Y su cuarto está que apesta porque el cojudo se olvidó de limpiar. ¿Por qué? Por el maldito celular. ¿Sabían ustedes, señores, que si no hacemos dormir a nuestro cerebro bien en la noche que debemos dormir, que son 8 horas mínimo que debemos dormir, no podemos hacer nuestra cosa bien? No da mareo hasta por las calles. No da mareo hasta por las calles. ¿Por qué? Apaguen sus aparatos cuando lleguen a casa. Pero es de mi celular. Pero es de mi celular. Tienes que dar de celular, si no, lo tragan. ¿Cuál era el celular de nosotros? Nosotros un abecedario. Nos trataba de multiplicar. Con eso aprendíamos. Hora de desayuno toda la familia en la mesa. Hora de almuerzo toda la familia. El cuadro de la cena del señor que va acá. Ahora, la mesa está por la vuelta, disculpenme la expresión, suena vulgar, pero se lo tengo que decir. La mesa en la sala por gusto. El papá come en su cuarto mirando su deporte. La mamá en la cocina viendo su maldito de telenovela. La hija en su cuarto con su laptop. El hijo en el baño, carajo, poniendo, tragando y botando. Sí, la mesa por gusto. Nos hemos olvidado hasta de orar, de decir, gracias Dios mío por el pan que nos das cada día. Por eso que nuestros hijos crecen de frente al golpe, al maltrato, al pelearse en las calles. No conocen el bien, el mal. No les enseñamos a diferenciar todo eso. Antes qué bonito era que tú dejabas tu puerta abierta en tu casa. Tus vecinos jugaban y entraban a tu casa vecino, un poquito de agua y se iban a tal forma, abrían el teleno y tomaban. A ver, ahora deja tu puerta abierta. ¿Sabes? A ver, ya no hay televisor. No hay fluidez. No hay nada. ¿Por qué? Y que ahora nuestros padres ya no nos enseñan lo que nos enseñaban nuestros padres de antes. Esos padres de 80 años que están muriendo, que están desapareciendo. Los hombres de hierro, los hombres de hierro. Esos padres que no querían carajo televisor, no querían carro. Decíamos que eran brutos, ignorantes, mediotes. Pero esos padres sin estudio, lo han hecho profesionales a sus hijos. Esos padres con una casa en el cerro, sin lujos, han hecho profesionales a sus hijos. Hoy en día esos padres ya se están partiendo. Hoy en día todos quieren tener televisión en su cuarto. Pero pregúntale por las tareas. Pregúntale por los estudios. No se ven. Antes no había escuelas, pero habían grandes hombres sabios. Ahí está César Vallejo. Nuestros grandes hombres precursores, escritores. Abraham Valdelomar, Mariano Melgar, José María Algueras. Un hombre que nació, carajo, un 18 de enero de 1911. El Perú nació indio y el Perú es la mezcla de razas. Porque acá en el Perú somos cholos, indios, serranos, gringos, ojos verdes, chinos, negros. Y hay de todos. Pero hay una sola sangre y una sola bandera que nos hace llamar Perú. Ya no hay esos hombres. Ya no hay un haya de la torre. Un hombre que dijo, caramba, juventud, prepárate para la acción, no para el placer. Porque la acción sobresale y el placer decae. No lo cambió. ¿De qué sirve tener universidades? Y eso que tenemos la universidad más antigua de Sudamérica, llamada la Mayor de San Marcos. Sin embargo, hasta corrupción han encontrado, no generalizo, pero han encontrado corrupción. Ya no creemos en nada. Ahora te dan título, bamba, para tener, ser juez, ser fiscal. Uno ya no tiene en quien concierto de bamba, bamba, abogado, bamba, fiscal, bamba, pues, bamba. Yo llego a mi casa y la veo a mi esposa. Y ya no sé si es verdad. Pues, bamba. Porque el mundo está lleno de bamba. Mira ahí la parejita que se sienta, buenas como están. Digo parejita porque vienen en dos, no porque sean del otro tipo. El agua está entre dos cinturas. Hermanos, primos. Hermanos, bien, brother. Bien, chudamente. Que son pareja. Pero me doy cuenta y estoy escuchando y asimilo todo lo que estás hablando. Qué lindo, qué hermosas palabras, hermano. Pero mira cuánta gente se va levantando y se va yendo. Y me doy cuenta que nuestro ruedo se llena cuando vemos solamente maricón. No, lamentablemente te voy a decir, yo creo que si hablamos todo pura cultura, 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 nos quedamos con la mitad. Eso es lo que estoy viendo, que de que tú estás hablando algo culto. De Sócrates, de Valdelomar, de César Vallejo. Poetas, dramaturgos. Esta gente no sabe. Esta gente sí sabe, yo creo. Lo que pasa es que hay otras personas que de repente no quieren. Se han ido. Se han ido. Ustedes saben quién es. Ahí está, explícale, César Vallejo. ¿Cómo no voy a saber yo de César Vallejo? ¿Quién es, quién es? César Vallejo es un equipo de la profesional que está en Trujillo. ¡Claro, pico! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Ay, m*****! ¿Tú sabes que César Vallejo es un equipo que está en la profesional de Trujillo? ¡M*****! Estamos hablando de César Vallejo. ¿Qué es de la universidad de España? Poeta, aquel que dijo hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la restaca de todos los vividos en posar en el alma. Yo no sé. Son pocas, pero son. Abren zancas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¡Esto no puedes hablar! ¡Ah! Yo voy a estar recitando todos los poemas. A ver, ¿quién fue Garcilaso en la vega? ¿Qué no vas a saber? ¡Ay! ¡Otro equipo del Cusco! ¡Esto es la venta de la profesional, ¿cierto? ¡El Garcilaso, el Garcilaso! ¡Tú sabes, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieren que te abren de cristal! ¡¿Qué vas a saber?! ¡Es una botella verde grande! ¡Ay! ¡Me, me, me, me! ¡Oita! Estamos tratando de instruir. Estamos tratando de enseñar un poquito, al menos, de lo que sabemos a mucha gente que sabe más que nosotros. ¡Pero no te das cuenta que lo que estás instruyendo a la gente se va yendo! ¡No te gusta la cultura! ¡Pero cuando yo dentro hablo, ¿cómo se caga de risa? ¡Oye, escúchame, me, 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 me siento feliz y que el Ministerio de Cultura vea que no solamente venimos a hacer reír, sino que a través de la risa también te da un pequeño mensaje que la juventud, la sociedad, pueda aprender, porque dice que aquel que hace reír y no pensar en cruzamos al pueblo. ¡Aquí me, 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 me está bonito! Aquel que hace reír y no hace pensar en cruzamos al pueblo. ¡Tiene razón! ¡La acción! ¡Claro! ¡Visto que estoy instruido, leído! ¡Ahora que tú veas que en esta cabeza tengo metido más de 72 libros, libros de poetas, pensadores, dramaturgos, matemáticos, científicos, hombres exponentes en la literatura universal, Berta, abre de esos hombres que luchan un día son buenos, aquellos que luchan un año son mejores, pero si luchas toda una vida, tú serás el hombre imprescindible, tú serás el necesario en esa tierra, Porque el hombre es arquitecto y constructor De su propio destino Ya sabe, ya sabe Ya sabe Oye, ¿tú sabes quién ha sido Bertolt Brunch? ¿Quién? ¿Quién ha sido Bertolt Brunch? Que los hombres que luchan un día son buenos Que los hombres que luchan un día son buenos Que los hombres que luchan un año No saben ¡Me huelga! ¡Veo para acá, infeliz! Está todo bonito Pero no te requieres las cosas ¿Tú sabes quién ha sido Mariano Margar? ¡Claro, Mariano Margar, otro equipo de Arequipa! ¡Este es la profesional! Estamos hablando Ya, ya, ya Hombres Que dejaron algo bueno ¡Hombres que hicieron en esta patria! ¡Claro, hombre! ¡Sócrates, Cicerón, Juvenal, Pascal, Schopenhauer! ¡En toda esta patria! ¡Claro! Yo estoy hablando de hombres de acá de nuestra patria ¡Hombres de nuestro país como sirvo alegría! ¡Halga de la Torre! ¡Habra Juan de Lomar! ¡César Vallejo! ¡Estoy hablando de ellos! ¡De ellos! ¡Es que yo soy! ¡José Santos, Chocano! ¡Muchachos joven! ¡Carajo! ¡Que sin zapatos pisó colegio! ¡Ese hombre con un solo cuaderno terminó sus estudios! ¡Habra Juan de Lomar! ¡En un solo cuaderno escribía de todo! ¡Se acababa el cuaderno, borraba y seguía escribiendo de nuevo! ¡Porque él quería salir adelante! ¡Él decía! ¡Hay que dejar que la de canten que la grama brujan! ¡Porque aún cantando el ave sabe y conoce lo que son sus alas! ¡No, no, no! ¡Él no! ¡No, no! ¡José Ingeniero! ¡José Ingeniero! ¡José Santos, Chocano es otro! ¡José Carlos Mariatilla es otro! ¡Ay, que son buenos José! ¡José Santos, Chocano! ¡Sí! ¡Muchachos joven! ¡Él sí fue el que dijo! ¡Hay que dejar que la de cante aunque la grama brujan! ¡Porque aún cantando el ave sabe y conoce lo que son sus alas! ¡Ya! ¡Y quién fue! ¡Quién fue el que dijo! ¡Sólo sé que nada sé! ¡No sé! ¡Ya! ¡Fue el Sócrates! ¡Fue el Sócrates! ¡Tú sabes quién fue el Sócrates! ¡El mejor alumno de Platón! ¡Tú sabes quién fue Platón! ¿Quién fue Platón? ¡Un plato así grandazo! ¡Ahora no lo conoces tú! ¡Acusador! ¡Ja, ja, ja! ¡No estás hablando, güey! ¡Te puedes largar! ¡Te puedes largar! ¡Yo no sé qué hago haciéndote caso a ti, José! ¡Qué es! ¡Estoy bajando mi nivel cultural, social! ¡Al hacerte caso estoy entropeciendo mi neurona, acercándolo, le costáramos mi masa encefálica! ¡Deja de hacerme participe de que el público pueda aprender alguna cosita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cerebro calcomido por el portofuerto y germen del ignorante idiota! ¡Por el idiota del camarón! ¡A su idiota! ¡Qué vas a saber tú más que yo! ¡Para que! ¡Mira! ¡Vamos a hacer preguntas psicotécnicas! ¡Vamos a descubrir! ¡Vamos a comparar tu cerebro con mi cerebro! ¿Tenías? ¡Tenías! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, y él también pasó por las mejores universidades del Perú! ¡Al menos antes te escuché hablar de la Universidad Nacional Mayor de San Marco! ¡Claro! ¡La primera y más antigua de Sudamérica! ¡Claro! ¡Has pasado por la San Marco! ¡Y he pasado por la Federico Villarreal! ¡¿Tú me vas a saber tú?! ¡Ya he pasado por la Universidad La Cantuta! ¡Has pasado por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI! ¿Y ahí qué has aprendido hoy? ¡Nada! ¡Le estoy diciendo que he pasado, nunca he entrado! ¡Pero si estás diciendo que ha pasado, ha pasado! ¿Y por qué ha pasado, ha ingresado y ha aprendido algo? ¡Has pasado por las 38 universidades que tiene nuestro país! ¡Tú puedes meter dos huecos a un solo hueco! ¡Ahí está! ¡Ya estás hablando con la familia! ¿Qué? ¡No vas a meter dos huecos a un hueco, no se puede! ¡Sí se puede, señor! ¡A ver cómo! ¿Mi nariz cuántos huecos son? ¡Dos! ¡Dos! ¿Acá cuántos huecos hay? ¡Uno! ¡Uno! ¡Para que veas estos dos huecos cómo entran a un solo hueco! ¡Ese es tener inteligencia! ¡Ese lo llamas inteligencia! ¡Ese es el debo inteligencia! ¡Tú sabes! ¡Tú puedes meter siete huecos a un solo hueco! ¡Siete huecos a un solo hueco! ¡Y pregúntate engrotecido! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡A ver cómo! ¡Siete huecos a un solo hueco! ¡Haga una flota y métetela! ¡Pum! ¡Siete huecos a un solo hueco! ¡A acá te agarran! ¡Tú puedes meter! ¡Una escoba a un cuarto totalmente cerrado! ¡Escoba, escoba! ¡Una escoba por la puerta de un cuarto cerrado! ¡Sí! ¡No se puede! ¡Sí se puede, señor! ¡A ver cómo! ¡Pajita por pajita debajo de la rendijita! ¡Ja, ja! ¿Y el palo? ¡Te lo metes al c**o! Todo estaba bonito ¡Ya!